Soy Pico y esto es un hospital embrujado, yo ni sé. Este es un hospital embrujado, Pico. Ah, pues, te digo algo. Te digo algo, yo he visto a muchos infectados viéndome en mi cara. Bueno, ya, apúrate que ya va a salir a Pico. La hija. Así que tenés que ponerle eso. No. Ok, otra vez. Estos doctores me llaman a mi casa. Creo que es lo mismo como lo hicimos ahorita. Y si salen 30. Creo que va a salir ya. A ver, vamos al patio. Bueno, así vamos. Bueno, ya sé cómo hacer esto. No se van a. Ok, sé cómo hacer esto. Ahora sí. Ok. Voy a tener que agarrar todas las llaves. Y luego escapar de aquí. Porque ya la he visto. Siempre me visitan a mi casa. No, 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 no. No, no. Ok. Me voy a dar un martillazo, Piggy. Si vienes a venir conmigo. Ok. Oh, no, oh, no, oh, no. Baja, baja, baja. Ah. No me cae el pavillo. Ok. Ok. Era el ritmo de como le hice. Ah. Oh, no, 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 no. Pero no quebrarme otra vez el pavillo. Por favor. Espera. Espera. Eh. Ok. Parece que no habla. Le voy a hacer la mesa. Ah, sí. Ya abrí la puerta. Me voy a quedar aquí. Ok. La tabla, la tabla. Ah. Bueno, para las oligas. Ven para acá. Me voy a quedar. Me quebré el tobillo. Me acabó en el tobillo. Ah, dale, baja. No, no, no. Pon acá. Ok. Ahora sí viene. Ah, sí. Sale mal. Ah, sí. Ok, me duele la gripa. Porque esta me puso el COVID. Así que... No. Ay, casi. Casi me mató. Ah. No. No. Ya lo puso allá afuera. No, después de la tabla. Ah. Otra vez. Acabarás el tobillo. Otra vez. Es que voy a hacer el matillazo. El amor, o sea, pique. Ah, sí. Me lo quede bien. Sí. Matillazo. Ah, sí. Agarra. Ah. Ok. Ah, mi cabeza. Ok. Voy a hacerle. Ok. Tengo que buscar cosas, cosas. Por favor. Hola. Hola, ya me lo dejaron. Sí. Los colores. Otra vez, tú. Pues no, me vas a atrapar. Porque me voy a arrestar en el... En esto. Ya me ensucian las caras. Y... Y... Y los... Y las piernas. Ah, ¿por qué no va aquí? Ah, es diferente. Ah, ya me toca. No, no. Mira, ya viene. Ya viene. Si viene, voy para abajo. Hace mi... Por favor. ¡Actívate invisible! ¡Actívate! ¡Ah! No se activa. ¡Actívate! No sé. Sí puede. ¡Ah, no! ¡Ciérrate puerta! No se puede. ¡Ah, sí! Ajá. Ahí te quedaste. ¡Ah! ¡Cómo supa! ¡Cómo supa! No la hice en la mensa. Ni la puedo hacer en la mensa. ¡Ah! ¡Qué gracias! Ok. No, he perdido. ¡Ah, sí! Eso. Ajá. Ok. Por favor. Salí. De las buenas. ¡No manches! Ah, sí. Yo no la agarro. Agárrate. Ok. Ahí viene la Piggy, por favor. Bueno, ya la agarré. ¡Ah, sí! Ajá. Sí, puedo. Ok. Aunque me atrape la Piggy. Mi cabello. ¡Oh, por Dios! Mi cabello. No tengo falta de respeto. Ah, sí. Ajá. Aquí Piggy. No viene. No viene. No viene. Ok. Viene. Caramba. Ya. Ya. Bien. Ya. Ya me voy. Ya me voy a escupar. No. Espero que nos vamos a escapar. Vamos a ver. Espera escapar a tiempo. Espera, que pueden escapar. Ok, después de que esa cochinada le pide, ya le puse un nombre, pero me ingresa, ya que esa piggy me dio un golpanazo, ok, aquí va a salir el muro, o sea, Dakar que no me quiere curar ni nada, solo me encaja, pero yo soy imparable, oh, sí. Y, y, me cayó, me cayó, ay, mía, no, ok, no, ok, ya lo he agarrado, creo que no he escuchado, Hola, amor, aquí estoy, muy cool, ok, me da mucho miedo, me da su miedo, te voy a dar un martillazo, por supuesto, ok, bueno, eso, necesitamos abrir, mejor. Abrete puerta, oh, abrete sésamo, abrete, ok, mejor vamos a ponerlo de abajo, ok, como siempre me va a encajar, y usted, la de vos me esponja, oh, sí, es un actor. Abrete !